Sebastián Yatra estrenó un nuevo videoclip y ¿saben quién participó en el videoclip? Que últimamente los vimos muy juntos, Susana Jiménez. Susana Jiménez fue la que la acompañó en este videoclip que se llama TV, que es la historia de amor de dos perritos, de dos animales. Y Susana Jiménez sabemos que es fanática de los perros y en el último tiempo además se hizo muy amiga de Sebastián Yatra. ¿Se acuerdan que los habíamos visto juntos en el subte, en una brisería? Bueno, es por eso que la invitó y participó muy contenta de este nuevo videoclip. Como se imaginan, ni bien se estrenó en las redes sociales, causó sensación y ya acumula millones de visualizaciones. ¿Te gustó? Mira, a la más que son muy bonitas. Exacto. Muy bien, me parece bárbaro.